Señores, ya tenemos aquí la skin de Snoop Dogg disponible en Fortnite, ya ha salido la nueva temporada y vamos a ver todo lo nuevo. Vamos a comprar el pase, 950 pavitos, uff, vamos a comprarlo añadiendo 10 niveles, esa es. Pase de batalla comprado y tenemos el pase desbloqueado ya, me dan la directora caótica, skin del pase. Y voy a comprar el pase de batalla al nivel maxi, 40 niveles, 6.000 pavitos. Hay que meter el partner chicos. 7.000 pavitos ya en mi cuenta y ahora sí, a comprar los niveles. Pase de batalla nivel máximo, comprado todas las páginas. Pase de batalla comprado al máximo, let's go, mirad todo lo que me han dado. Segundo estilo, tenemos la skin de Bola1, la skin de Sky con su nuevo estilo y sobre todo la skin de Miaudas. Me encanta la skin de Miaudas la verdad, estilo sombra, wow. Recuerdo, importante, vamos a regalar 10 pases de batalla, todo el mundo chicos, código New Creative en la tienda de Fortnite. Quiero ver todo lo nuevo, así que me molaría hacer una partida privada estando solo y visitando los nuevos lugares. Señores, mapa del capítulo 2 Fortnite Remix. Todo en gris, no hemos descubierto ninguna ubicación, pero por supuesto nos vamos a la más importante, la agencia. Este sería el vistazo principal de la nueva agencia ambientada en Snoop Dogg. ¿Podemos usar estos conches? ¿Vale? Si es que podemos usar... No me lo creo. Vamos, vamos a matar a Snoop Dogg ya. Lo tenemos, vale, nos da chicos. ¡Eh! ¿Cómo? Ah, que ahora es mi amigo. ¡Mira! Sí que le podemos chicos. Hemos extorsionado al secuaz. Tenemos la bóveda justo aquí abajo, la bóveda de Snoop Dogg. Acceso concedido. Abriendo la bóveda chicos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, un montón de loot, un montón de cofres. Bóveda ambientada totalmente en Snoop Dogg. Con los discos de oro por aquí. ¿Qué me ha tocado? Una Scar, a ver cómo va la Scar. Ah, bueno, va a asimilar. A ver aquí que me toca. RPG legendario. Y a ver aquí. ¡Pam! Chavales, ya está. Felicidad. Felicidad chicos. A ver, llegamos al yate. ¡Sí, sí, hay un boss! ¡Está mi ausculos! Espera. ¡Eh! Los secuaces. Cuidado, creative. No, claro, no. ¡El lanzavendas chavales! ¡Lol! Vale, entramos por aquí. Aquí tiene que estar el boss. Míralo. Tirar el boss chicos. Es mi ausculos. ¡Muere! Vale, muerto. Me ha dado tarjeta para la bóveda. Y... Mira, mira, ahora es mi amigo. Ah, que ahora somos un equipo, ¿no? La bóveda estaba aquí abajo. Si no me falla la memoria. Las torretas ahora no me disparan. Y ahora vamos a abrir esa bóveda de Snoop Dogg. ¡Let's go! Esto sería la bóveda, chavales. Nada más y nada menos que mi ausculos. Tenemos una estatua de migas. Me habéis dicho que cómo suena la pam. Suena normal, ¿no? Y otra bóveda conseguida. Y otra mítica. Vale, deberíamos detener al boss por aquí. Voy a pillar un arma. Y este sería el tercer boss. Ahí se coa, pues. ¿Se coa de sombra? Los podemos extorsionar. Extorsionamos. Vale, ¿dónde está el boss? ¡Mira, ahí está! ¡Tiene el arco explosivo! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo tenemos! Y ahora es mi amigo. Oye, ¿por qué todos los bosses miden dos metros? Vale, me da el arco explosivo mítico. Con cinco balas y una tarjeta de acceso a la plataforma. A la bóveda bajamos por estas escaleras y deberíamos de poder acceder. Miradla. ¡Está súper escondida! Aquí está la bóveda de la plataforma. Y a ver si es grande, a ver cómo es. Bastante pequeña, ¿eh? La bóveda. No está ambientada en... Bueno, no, no está ambientada en nada, digamos. Y bueno, todas las bóvedas son similares en cuanto a luz. Y mirad, tenemos aquí la táctica épica. Nice. Vale, pues creo que llegó el momento de hacer mis primeras partidas. Vamos con el miausculitos de sombra. Me tengo que venir arriba, va. No, ese no es. Ah, pues sí, era un enemigo. ¿What? ¡Mira ese, mira ese punto uno! Vale, que me llevo... Me llevo esto, me llevo esto... Madre mía, la pistola como mete, ¿eh, bro? Vale, tengo su chapa. ¿Qué tiene? No me lo creo. Llevo la mítica, chavales. Vale, ya sé lo que voy a hacer. Creo que voy a camuflarme. Me hago secuad. Vale. Secuad espectro. Somos. Y aquí debería haber alguien. Muerto uno. Con spas todo el mundo. Ha tocado, eh. Va con spas. Muerto. Let's go. Y gente... Madre mía, la que hay liada en la agencia. Corre, corre, vente, 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 que les apretamos. Les apretamos porque van a tener que rodar. Se están peleando, de hecho. Está aquí. Tengo un tío aquí con spas. Aguanta. No, sal de ahí. Se ha muerto de caída, chicos. Se ha muerto de caída. Ay, Dios mío. No. Es que cada vez que escucho la spas me da miedo, tío. No puedo, tío. Va con la mítica, va con la mítica. ¿Vamos? Me salto por el lateral, chicos. Se confía que es esta. Le hago la del coche. Toma. Toma. Se lo has hecho increíble. Míralo. Muerto. Eso explota. ¿Vale? ¿Lo tenemos bailando? Muerto. Las boogies están cheto, ¿eh? Let's go. Nos vamos, de señorío. Con cuatro kills. Nice. Tiene un pibe. Si viene, le tiro la boogie, ¿eh? ¿Vamos? ¡Esa es! Ahí va quien viene. ¡No! Como me tiro una boogie, estoy muerto. Va con spas. Si me tiro una boogie, me muero. Y lleva arma mítica. Me va a tirar con el rocket. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Con spas es que me mata automático. Me ha reemplazado, tío. Todos los que quedamos aquí queremos la win y vamos a campear. O sea, estamos campeando todos porque queremos la win aquí. Porque ese está ahí boxeado. Mira, ha volado, ha volado. Hay una llama. ¡Qué pesado! El de la ráfaga. ¡Qué pesado eres, tío! No me lo creo, que no me haya dado nada, bro. Le han pegado snipazo, por tonto, tío. Venga, chaval. Le han pegado snipazo, gente, a este. Por crack. ¡Qué pe... No me lo creo. Me ha hecho la del barret. ¡Vamos! Pensé que le iban a entrar más balas ahí, eh. La verdad. Yo te miento. Le han dado muchísimo, eh, bro. ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Puede ser mi primera win? ¡Sí! ¡Mi primera win! ¡En el capítulo 2 Remix! ¡Let's go! ¡Esa es, gente! ¡Selfie, selfie, selfie! ¡Vamos! ¡Tenemos el paraguas de la victoria! ¡Tenemos el paraguas de la victoria! ¡Tenemos el paraguas de la victoria!